Con el objetivo de compartir la presentación de la asistencia oficial de desarrollo de la zona sur, la Embajada de Japón en Honduras y la Agencia de Cooperación del Japón trabajan para mejorar la calidad de vida de los hondureños más pobres y desposeídos del país. Tenemos cuatro prioridades de cooperación en las áreas de salud, educación, mitigación de desastres y desarrollo rural. En estas prioridades estamos ejecutando algunos proyectos aquí en Honduras. Las necesidades de mejorar la salud, proyectos de mitigación y obtener calidad en educación es un problema que afecta a la zona sur, que por años ha sido excluida por gobiernos azules y rojos. Nosotros vamos a buscar un canal directo con la Embajada para ver qué posibilidades tienen los institutos de media, porque las necesidades son en todos los niveles. Pero ya que abre el camino para los institutos de básica y escuelas, yo creo que es una oportunidad para que los directores busquen los canales correspondientes que son a través de las ONGs y a través de las alcaldías para buscar alternativas de solución para mejorar la infraestructura de los centros educativos, ya que el Estado no da ningún recurso para mejorar las instalaciones de los centros. Pues para nosotros es tan importante, verdad, el que la cooperación japonesa esté poniendo los ojos en nuestros municipios, el cual pues reconocemos que el gobierno del Japón ha venido a ayudar mucho a este país y para nosotros estamos en toda la disposición, verdad, de poder trabajar de la mano con ello. En la actividad participaron instituciones gubernamentales, gobiernos locales, ONG y sociedad civil de la zona sur, donde agradecieron el apoyo del Japón para Honduras que viene desde 1970 hasta la fecha.